Bueno, vamos a empezar la subvenida 2, que sería el trabajo en equipo. Habitualmente, por eso se habla de grupos de trabajo, y voy a dar preguntas porque estoy grabando un vídeo cuando voy a subirlo. Entonces cuando hay que hacer trabajos laboriosos, o por unos motivos bastante complicados o complejos, pues generalmente lo que se hace es trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque siempre en la suma de uno más uno, el trabajo en equipo va a ser siempre mayor que dos. Siempre y cuando la gente trabaje honestamente y de acuerdo a lo que sea. Entonces, digamos que la razón del trabajo en equipo, la principal razón sería alcanzar metas y objetivos que son más amplios, y también más complejos. Vale. Por ejemplo, los profes trabajamos en equipo. Hay un tutor, hay un profe de cada materia, hay un equipo de profes de orientación, y lo que se intenta es ayudar a los alumnos para que se consigan los objetivos de etapa, los objetivos de nivel, los objetivos de la educación. En un laboratorio se trabaja en equipo, ¿no? Con la pandemia que todavía estábamos con los últimos coletados, en determinados laboratorios del mundo se intentó trabajar para conseguir las vacunas que intentasen frenar esto que fue tan doloroso hace dos años, ¿no? Hoy es 14 de octubre de 2021, pues hace casi dos años que vamos peleando con el bicho este. Lo mismo ocurre cuando hay una operación. Una operación no hay solo un cirujano que opera. Necesita, pues, un anestesista, necesita colaboradores directos, necesita enfermeros, enfermeras, necesita gente que dé el instrumental, porque así se hacen las cosas más rápidas, ¿no? El ejemplo. En natación o en atletismo hay carreras de relevos, y, por ejemplo, en el 4% en atletismo la marca del riesgo del mundo está en 36 algo, y el hombre más rápido sobre la tierra, el 400 lo corre en 41 segundos, o sea, hay 6 segundos de diferencia, ¿no? Eso quiere decir, que incluso un equipo de relevos no muy bueno, en nivel regional aquí en Asturias, pues seguramente, ha una marca mejor que, no que el campeón del mundo, pero sí que, por ejemplo, el campeón de España, ¿no? Eso significa que se puedan conseguir metas y objetivos más amplios y más completos, ¿no? Claro, diréis, es que hay gente que trabaja mejor individualmente que en equipo. Sí y no, ¿vale? Hay tareas que se hacen mejor individualmente, pero también es cierto que hay gente que no puede o no se atreve o no quiere trabajar en equipo, porque, bueno, pues no le gusta el tema de trabajar en equipo, o son, podemos decir, especialmente egoístas y creen que son los únicos que pueden aportar algo, ¿no? Bueno, pues entonces, para formar un buen equipo, para formar un buen equipo, hay una serie de objetivos, o una serie de normas, una serie de pasos, una serie de niveles, que no podemos olvidar que el primero que voy a decir. El primero es que todos los miembros del equipo eran hombres o mujeres, todos los miembros del equipo han de ser honestos, ¿vale? Y entregados al trabajo del equipo. Si hay alguien que no es honesto, si hay alguien que va a brillar, o si suele decir a brillar, a destacar él y pasar con el resto del equipo, el equipo a la larga se va a ir al carajo, ¿vale? Porque todos tenemos que cuidar del mismo carrero. Conocéis las carreras de regatas, de remo, de traineras y demás, ¿no? Si alguien lo rema, si alguien se arrancha, pues evidentemente vamos a perder la carrera, ¿no? En una bicicleta, cada vez que esté tan bien, que hay varios puestos, si alguien lo pedalea, pues vamos a avanzar menos, ¿no? Luego, ser honestos y entregados a la causa, en este caso sería el trabajo en equipo, sería el punto de partida para poder concesionar un buen trabajo en equipo. Y luego hay otra serie de objetivos que ya son, digamos, del propio trabajo en equipo, como por ejemplo, el primer método sería definir los objetivos de trabajo. Vale, entonces, claro, ¿qué ocurre? Que muchas veces, lo que os decía, hay gente que va a formar parte del equipo y sus objetivos no son los objetivos de la empresa. Pero, claro, ¿qué hay que hacer? Hay que priorizar los objetivos de la empresa, ¿vale? Bueno, los míos son secundarios. El decir, yo voy a brillar en el equipo, voy a ser el bocín de la película o la bocina de la película, eso queda, digamos, en un segundo plano, ¿no? Lo primero, que es el objetivo de la empresa o el objetivo del equipo de fútbol, ¿vale? En el fútbol, en el balonmano, en el baloncesto, hay grandes jugadores que luego no valen para el equipo. El cambio de otros jugadores, a lo mejor no siendo tan espectaculares como la estrella del equipo, pues a lo mejor rinden mejor, ¿no? Entonces, hay que definir los objetivos de trabajo y priorizarlos. Mis objetivos, como persona, tienen que quedar en segunda fila cuando lo importante es ganar un partido o cuando lo importante es solucionar un problema de una empresa, ¿vale? Una vez que tenemos definidos los objetivos, hay que establecer o definir también, si queréis, la duración del equipo de trabajo, ¿vale? La gente, muchas veces, cree que los trabajos o los equipos de trabajo son pacientes. A lo mejor sí. Por ejemplo, un equipo de calidad, una empresa, va a estar siempre trabajando por los objetivos de la calidad. Que seguramente van a cambiar los miembros, porque a lo mejor va a haber gente que se va a jubilar, o va a haber gente que cambia departamento, o va a haber gente que, pues por cualquier razón, cambia, ¿no? Entonces, ese equipo de trabajo ya varía un poco. Pero, por ejemplo, lo que os decía antes, que en un partido de fútbol, la duración del equipo, concretamente son los 90 minutos, ¿no? A lo mejor para el partido siguiente ya lo buscó la misma gente, con un relevo 4%, pues la duración son los 400 metros, ¿no? Entonces, establecer la duración del equipo de trabajo, importante, ¿por qué? Porque así los propios miembros del equipo saben en qué momento hay que apretar más, en qué momento hay que relajar, en qué momento hay que tomar las decisiones, en qué momento hay que motivarse, en qué momento hay que, a lo mejor, aportar un poquito más, ¿no? Una vez que establecemos la duración, también importante, definir el tamaño del equipo. Aquí puede haber dos problemas, que el equipo sea muy corto de gente, entonces va a haber tareas que sean muy complicadas y que a lo mejor no podamos hacer, porque puede haber gente que no controle de esa materia, pero también puede ocurrir que haya mucha gente y que se lleguen a estorbar unos con otros, ¿no? Por ejemplo, aquí en el aula este tenemos unos 20 ordenadores, lo lógico será que haya 20 alumnos. Si hay 14 alumnos, pues a ver ordenadores se queden libres, lo que sería, desde el punto de vista de una empresa, algo ineficiente, improductivo. Pero, si metemos, como estuvimos aquí algunos años, en ese parte del curso, 31 personas, pues claro, aparte que el ambiente estaba muy cargado, pues alguien no podía utilizar el ordenador, ¿vale? Luego, hay que tener un tamaño eficiente, acorde con las necesidades y los objetivos del grupo, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos definido tamaño, pues hay que hacer lo que se llama el reparto de funciones. Bueno, ojo, importante, el reparto de funciones, que el reparto de funciones, no hay etubo el que lleva y baraja y reparte cargos, ¿no? Bueno, el reparto de funciones, hay que tener en cuenta, pues por un lado, las características de los miembros, los miembros, por ejemplo, imaginaros, yo tengo un equipo de trabajo que se dedica al marketing, o sea, aquí el marketing, básicamente la publicidad, ¿no? Bueno, y tengo una parte de un equipo que trabaja internacionalmente, ¿no? Pues lógicamente, si tengo a alguien que sabe hablar inglés, yo otro que sabe hablar ruso, otro que sabe hablar chino, pues lo lógico será que el que sabe hablar inglés lo ponga a trabajar en el marketing y en las relaciones con los países anglosajones, al que sabe ruso, lo ponga a hablar, pues con Rusia, y al que sabe chino lo ponga a hablar con China. Claro, no voy a decir, ¿no? Como el que sabe inglés me cae muy bien y no quiero que trabaje mucho, voy a poner o hacer, pues, los informes de las reuniones del trabajo de equipo, ¿no? Y solo va a hacer eso, ¿no? Porque si sabe inglés estás perdiendo la característica propia de los miembros. Y luego también los objetivos que tenemos que alcanzar, ¿no? Y de una forma, bueno, pues, temporalizada y escalonada en el público, ¿no? Bueno, estas funciones, volvemos otra vez a relacionar, voy a cambiar el informador para que veáis, siempre tienen que estar, pues, humides, o el papá es, de honestidad y de capacidad de trabajo, ¿no? Bueno, si yo no tengo en cuenta que los trabajadores del equipo, a la hora de desarrollar funciones, tienen que ser honestos y tienen que estar entrenados a la causa, como suele decir, pues voy a perder la capacidad de trabajo del equipo y algo muy importante, si no hago bien este reparto, voy a tener lo que se llama trabajadores desmotivados, Desmotivados, los trabajadores desmotivados se vuelven tristes, apáticos y terminan siendo irascibles o terminamos siendo irascibles y al final contraproducentes. Imaginaros que también es instituto y os meten en una clase en la que no conocéis a nadie, bueno, pues, evidentemente, ese choque, pues, va a afectarnos, ¿no? Pero si por encima nos hacen el vacío y nos hacen bullying y nos traten mal, pues, evidentemente, vamos a estar desmotivados, vamos a estar tristes, porque vamos a estar acordándonos de los compañeros de, pues, el IES Pérez Dayala, en el que estaba a gusto, vamos a terminar siendo apáticos, irascibles y contraproducentes. Bueno, pues, bueno, pues, a lo mejor vamos a terminar suspendiendo asignaturas que habitualmente aprobábamos, vamos a convertirnos a lo mejor en alguien que va a estar saltando continuamente y discutiendo con los profes y a lo mejor terminando la ejecuatura de estudios cada poco y eso, bueno, pues, bien negativo tanto para nosotros como para la clase, ¿no? o para el funcionamiento del centro. Y la última parte, y con esto acabamos este apartado y podemos hacer unas explotaciones de preguntas si queréis, si no paramos el vídeo, no lo queda. Bueno, pues, sería definir también la forma de tomar decisiones. Vale. La forma de tomar decisiones. Generalmente, para que las cosas funcionen bien, las decisiones hay que tomarlas consensuales. Consensuales quiere decir, pues, por mayoría. Vale, o sea, cuando hay varias alternativas, haremos algún ejemplo aquí en clase, pues, hacemos, pues, hacemos un bristol, una tormenta de cerebros, y quiere decir que hay una serie de alternativas y, pues, yo digo, a ver, ¿qué alternativas, qué soluciones proponéis, pues, para que la clase sea mejor? Y se dicen un montón de cosas, ¿no? Se dicen un montón de cosas, que algunas parecen descabelladas, algunas parecen muy racionales, pero a lo mejor no son tanto, y a lo mejor es que parecen descabelladas, luego son buenos. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Bueno, pues, vamos eliminando entre todos los que menos nos gusten, ¿no? Y, al final, a lo mejor me den tres o cuatro y elegimos, ¿vale? Claro, al final, hay que haber un líder de grupo, que lo veremos luego, que, en este caso, sería el profesor y, a lo mejor, la que tomáis vosotros como la decisión más correcta para que la clase fuese buena, pues, el profe dice, hombre, no, porque, imaginaos que hay que salir a la calle, al patio, a dar la clase, pues, en el patio, ¿no? Y, a lo mejor, si el día está bueno, pues, podemos dar la clase en el patio, pero si el día está lloviendo y frío y en pleno diciembre aquí en Oviedo, pues, a lo mejor estamos a menos tres o menos cuatro grados, pues, a lo mejor igual cogemos un catarro, ¿vale? Entonces, por eso, siempre, la forma de tomar las decisiones es muy importante porque así, como suele decir, nadie se llama adonario, ¿no? Todo el mundo sabe cómo tiene que trabajar, todo el mundo sabe cómo tiene que aportar y todo el mundo sabe cómo tiene que realizar su trabajo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí. Dime. Me pone ahí, decidir la forma. Aquí, de tomar decisiones, debajo del todo, la forma de tomar decisiones. Ya os da, entonces, o sea, quedaos con la cosa que ser honestos y de que, en el momento en que vamos a formar cuatro de equipo, tenemos que estar, no solo decir, entregados a la causa, ¿no? Luego, definimos los objetivos de trabajo, establecemos la adoración del trabajo en equipo, o del equipo de trabajo, definimos el tamaño del equipo, esto puede ser, bueno, puede ir unos números que lo que va a pasar, ¿no? Repartimos funciones, se refunye a las características personales de los miembros y de los propios objetivos, y, finalmente, definimos la forma en la que se forman judiciales. ¿Alguna pregunta? Bueno... Salud ! Salud ! Salud ! Salud ! Salud ! Salud ! Salud !